¿Qué es la lista 500? Exacto, siempre tuvimos agrupación, pero ahora con número propio, que es la lista 500. ¿Y a quién están apoyando? Estamos apoyando al senador Gandini en la precandidatura a la presidencia. Vendría a ser el tercer precandidato. Bien, y seguramente ya planificando diversas actividades, moviendo a todos los militantes. Sí, eso siempre estuvo en movimiento desde que iniciamos hace tres años, sigue el movimiento. En realidad nuestro speech principal siempre es trabajar, más allá de que no se pueda hacer grandes cosas, pero sí trabajar en lo poquito que podamos ayudar siempre a la gente. Y sí, militando siempre. Y ahora tenemos una actividad muy linda, mañana sábado 19, en Fray Ventos, que es el Encuentro de Mujeres de Por la Patria. Bueno, comentanos de qué se trata este encuentro, qué estarán realizando. El encuentro, mira, como ya dije, es en Fray Ventos, vamos a ser recibidos por la FLUD, por el intendente, va a estar Gandini presente también, y va a ser un encuentro de mujeres, hay más de 200 mujeres de todo el país. De Tacuarembó vamos a un grupo de 15, un lindo número, y bueno, se acredita una y media, y después toda la tarde son jornadas de mesas de participación, plantear la problemática de la mujer dentro del departamento, cada mujer plantea la problemática de su departamento, en este caso nosotros desde Tacuarembó, y bueno, va a ser un intercambio político, en realidad, de hablar de política, mesas de debate y cosas así. Bien, Mariela, y comentanos, ¿ahora cómo continúa el trabajo? Porque obviamente queda un tiempo largo para las elecciones, ustedes respondían al sector de Alfredo Cusa de Matos, y ¿cómo queda todo en lo que son la toma de decisiones y todo lo demás ahora, hasta que llegue el periodo de eleccionario? Y pienso, sinceramente, desde mi bancada siempre fue un accionar muy lindo, muy bueno, tenemos buena aceptación dentro de lo que son los compañeros nuestros, y por el momento me mantengo dentro de la bancada, pero sí apoyando al senador Gandini.